Un incendio en una vivienda del reparto Vigil en la ciudad de León consumió parcialmente una de las habitaciones de la casa. El fuego fue controlado a tiempo antes que se propagara a otras viviendas. Siniestro en una vivienda consume una de sus habitaciones. El hecho ocurrió en el reparto Vigil de la ciudad de León, donde vecinos y el rápido actuar de equipos de los bomberos evitaron que el fuego se propagara en todo el inmueble y demás viviendas. Esta vez fue un cuarto que nos decían que obviamente de un área de tres por tres y una cocina, no se que no roperon, ni unas camas y ropa que tenían en el intercambio. ¿Usted llegó al barrio? ¿Usted? ¿Y se hace por fin? ¿Cómo llegó al barrio? ¿Se apresuma a causa de que es por fin esto? Ah, no, 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 no. Pero no es la justicia. La causa, eso ya le va a corresponder la autoridad competente, la dirección general, que son los que llevan esta investigación, la Policía Nacional. ¿Qué está afuera? La calle, la calle. La calle estaba dormida, la calle. La calle estaba dormida ahí. ¿Quién se presume que le han dicho las autoridades? ¿Cómo se fue el policía, le estaba cocinando? No, yo no estaba. No había nadie, ¿no? ¿No hubo ARP de eso? Yo estaba huyendo ahí. Entonces cuando yo siento el humo, yo me estaba huyendo el mundo. Entonces yo salgo cuando ella entró llorando. Y digo yo, ¿y qué eco? Sí, cuando miró a todos los vecinos, pues, tirando agua por encima, con balde y todo. Afortunadamente, uno de los habitantes de la casa que dormía en el cuarto logró salir a tiempo. Otro de los pobladores que colaboró en la extinción del fuego tuvo que ser trasladado a un centro asistencial por inhalación de humo. En Acción 10, Geraldine Domínguez.